¡Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Telemundo Primera Edición! De regreso a la información. Le cuento que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que mañana divulgará los resultados de una investigación sobre la masacre ocurrida en la escuela primaria Robb en Ubalde, aquí en Texas. Portavoces del Departamento de Justicia informaron que han revisado todos los detalles del que está considerado uno de los tiroteos más letales en un aula de clases en la historia de los Estados Unidos, en el que 19 estudiantes de primaria y dos maestras murieron acribilladas a balazos. Añadieron que se enfocarían en la respuesta, en la respuesta, no, ahí no hubo respuesta, de las agencias de la ley ese fatídico día debido a la información contradictoria que han recibido de parte de ellas. Se están pasando la bolita unos a otros. Cabe señalar que un panel de legisladores estatales halló que alrededor de 400 oficiales, casi un batallón, fuertemente armados, respondieron a la balacera en la escuela, pero esperaron más de una hora para confrontar al asesino que estaba matando salvajemente a los niños en el aula. No tienen perdón de Dios, no lo tienen. Además señalaron que al menos cinco oficiales han sido despedidos de sus empleos, pobrecitos, incluyendo el jefe de policía del distrito escolar de Ubalde, pit a redondo, no, que enfrenten a la ley, es lo que tienen que hacer.